Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video verano NFL, ya estamos en el año 24 y primero que nada les quiero desear un feliz comienzo de año y que se la estén pasando bien y vamos a ver en este video de los pronósticos y analizar cada encuentro de la última semana de la temporada regular que se fue bastante rápido y en este video vamos a iniciar con los partidos del día sábado y vamos a comenzar y recuerden que hasta el final están los picks específicos y comenzamos con el partido del día sábado entre los cuervos de Baltimore y los Pittsburgh Steelers, un duelo divisional del norte recordemos que en la semana 18 todos los partidos son entre rivales divisionales y ese partido tiene muchas implicaciones en la americana porque el equipo de los cuervos de Baltimore ya aseguró el sembrado número 1, ya aseguró la división norte el equipo de Pittsburgh aún puede calificar como el séptimo sembrado por lo cual se están jugando bastante el equipo de Pittsburgh en ese partido y hace 4 años ambos equipos llegaban en la misma circunstancia porque los cuervos llegaban con el mejor récord ya calificados como el primer sembrado, jugaron con pura banca y Pittsburgh llegaba con necesidad de ganar ese partido y perdieron y en ese encuentro va a ser un encuentro bastante duro para Pittsburgh porque se van a enfrentar a un equipo de Baltimore Capesare que va a jugar con pura banca, esa banca es bastante buena porque con los titulares este equipo apaló San Francisco, apaló Miami y esta escuadra tiene muy buena banca, además de que va a tener recorrer a Tarek Hundley y hay que recordar que Tarek Hundley fue probó la temporada pasada cuando llevó a los cuervos de Baltimore a la post temporada después de que la Mary Jackson se lesionó en diciembre, esa escuadra de Baltimore tiene una gran banca apaló San Francisco, apaló Miami y esta banca ha visto mucha acción en esos partidos por lo cual en ese encuentro van a querer salir con todo para eliminar a su archirrival y la escuadra de Pittsburgh fue una temporada bastante irregular pero no perdieron su paso a la post temporada en ese partido sino lo perdieron cuando perdieron contra Arizona y también cuando perdieron contra Patriotas en partidos que eran ganar o ganar y esa escuadra de Baltimore los va a eliminar el día sábado por la tarde a pesar de no ser favoritos porque van a jugar con pura banca pero esa escuadra bajó al local y tiene una banca que es de las mejores de toda la NFL y seguimos con el partido del sábado por la noche entre los Indianapolis Colts y los texanos de Houston un partido que es de post temporada ya que el que gana está dentro y ambos equipos se pueden estar jugando la división incluso porque con un revés del equipo de Jacksonville en Tennessee el equipo ganador de ese partido se va a coronar como campeón divisional del sur por lo cual es un partido fundamental que es un partido de matar o morir de que si ganas estás dentro, si pierdes estás fuera por lo cual vamos a ver una gran intensidad, un gran nivel pero el equipo de los texanos la primera vez que se enfrentaron es un equipo completamente diferente ahora sí está a un nivel de MVP luego la defensiva mejoró bastante con Will Anderson, con Derek Stingray la ofensiva con las armas como Tank Dell que Tank Dell desafortunadamente ya se lesionó pero aún así Nico Collins, Robert Goods, Dalton Schutzstrand porque imagínense si Tank Dell estuviera todavía sano, un novato pero aún así tuvo un gran impacto este año pero con Nico Collins que todavía se está atendiendo bastante bien con Stroud, también con Dalton Schutz que fue agente libre lo firmaron este año el equipo de Indianapolis también tiene lo suyo con Jonathan Taylor se espera que saquemos si esté disponible también con Alec Pierce, sin duda alguna el mejor receptor que es Michael Pittman la defensiva que también es muy sólida con The Forest Buckner pero el equipo de los texanos me va a quedar con ellos debido a Stroud ya que cuando sí Stroud juega, la ofensiva de los texanos sube a un nivel de élite va a ser un gran partido pero con sí Stroud estando en un modo on fire van a ganar y se van a meter a la post-templada y para mí de Michael Ryan tendría que ser el entrenador del año pero sin duda alguna el equipo que gane pues su entrenador debería de ser el entrenador del año pero va a ser un gran partido pero me quedo con el equipo de los texanos que van a dar la sorpresa a pesar de no ser favoritos por sí Stroud por ser una ofensiva y porque la defensiva va a responder a la hora buena con Anderson y con Derek Stingrich como las piezas graves y ahora vamos al domingo con el último día de temporada regular comenzamos con un duelo del sur en la nacional entre los Atlanta Falcons y los Santos de Nueva Orleans va a ser un partido grave en el sur ya que este partido puede definir la división el equipo que gane va a tener que esperar un revés por parte del equipo de los bucaneros frente a Carolina y así ganará la división tanto el equipo de Falcons como los Santos pueden ganar la división por lo cual este partido también es ganar o morir ya que si ganas pues tienes que esperar a que Carolina haga el milagro y gane pero si pierdes estás fuera pero el equipo de los Santos ha jugado bastante bien las últimas semanas a pesar de que la defensiva fue apaleada en la primera mitad donde el equipo de los Ramos en la segunda mitad pudieron recuperarse y la defensiva es lo que toda esta temporada los ha cargado desde la semana número 1 hasta la semana número 17 y en la ofensiva los momentos importantes aparecen los playmakers como Chris Olave, Alvin Kamara, Taysom Hill y en la ofensiva de los Falcons esto lo contrario tienen playmakers como Kyle Pitts, Drake London, Brian Robinson que es de lo mejor que en la liga que es de los jugadores más jóvenes que este equipo para mí tiene un talento joven generacional con London, con Pitts, con Robinson pero no lo saben ocupar y ahí va a ser la clave y eso ha sido toda la temporada el equipo de Atlanta no lo sabe utilizar y este equipo de Falcons realmente se le acaba el tiempo Arthur Smith puede ser su último partido como entrenador en jefe porque esa escuadra tiene mucho talento y no lo saben ocupar a diferencia del equipo de los Santos que saben utilizar mucho el talento que tiene a la defensiva y a la ofensiva por lo cual me quedo con el equipo de los Santos que van a ganar y se van a mantener con vida en la semana número 18 para ganar la división sur de la Nacional y seguimos con el posible último partido de Bilbericic en Foxborough cuando los partidos reciben a los Jets de Nueva York un encuentro que ya sabemos que son dos equipos que no se juegan nada pero si hay algo que los Jets son de los Patriotas este que son sus creentes el equipo de Bilbericic siempre le gana a los Jets no importa la situación incluso cuando se fue Tom Brady ya que los Jets seguían perdiendo contra el equipo de Foxborough ya que los Patriotas le tienen tomada la medida al equipo de los Jets no encuentro la cura para ganarle a los Patriotas a Bilbericic en ese partido me quedo con los Patriotas que van a ganar van a ganar del local y puede ser la despedida de Bilbericic pero el equipo de los Jets no puede producir nada de la ofensiva y ahí va a ser la clave para que los Patriotas se los barran por segunda temporada consecutiva y seguimos con el encuentro entre los Leones y los Vikingos este duelo divisional que pintaba para obtener muchas aspiraciones a la post temporada hace algunas semanas pero el equipo de Detroit todavía se juega bastante porque con unas derrotas de los Vaqueros y de Filadelfia y con la victoria de Detroit aquí los Leones suben al segundo puesto de la Nacional por lo cual esa escuadra no se tiene que confiar en ese partido el equipo de los Vikingos no sabemos quién va a ser su quarterback titular si Nick Mullen, si el novato Hall realmente esa escuadra de los Vikingos pues vamos a ver qué pasa con ellos en la agencia libre Kirchhoff se no va a regresar, es agente libre por lo cual será muy interesante verlos pero el equipo de Detroit es una mejor escuadra mejor roster, están en un gran momento ahora sí se juegan bastante juegan de local por lo cual van a ganar ese partido y van a cumplir la línea y van a ganar otra vez al equipo de los Vikingos por segunda ocasión en las últimas tres semanas y seguimos con un partido grave en la americana en el sur con los Titanes recibiendo a los Jaguars y Jacksonville el equipo de Jacksonville controla su destino una victoria y son cambios divisionales pero una derrota los puede sacar incluso de la post temporada por lo cual deben de ganar sí o sí pero ese partido es bastante bravo para ellos juegan en Titanes juegan en Tennessee lo cual es un lugar bastante difícil porque el equipo de Tennessee juega bastante bien de local los crucen bastante bien se enfrentan cada año en ese lugar por lo cual juegan en Nashville contra Tennessee contra el ataque 13 con Spears con Henry va a ser un partido difícil pero aunque juegue Will Davis o aunque juegue Ryan Tannehill que es lo más seguro que juegue Tannehill porque Will Davis salió lesionado el pasado domingo pero a pesar de eso la ofensiva de los Titanes va a dar mucha pelea porque sabemos que con Tannehill pueden mover bastante bien el balón con Henry también con Dante Hopkins la ofensiva de los Jaguars con tres borrones de vuelta va a ser mejor que las últimas semanas por lo cual con tres borrones de vuelta con Calvin Ridley contra Travis Etienne la defensiva que ha jugado bastante bien en las últimas semanas el partido contra Tampa Bay todo les salió mal al equipo de los Jaguars tanto defensivamente como ofensivamente pero agarraron bastante confianza contra el equipo de las Panteras por lo cual eso se puede jugar bastante bien para llegar al último partido de la temporada regular con el momento anímico a tope van a ganarse el partido y van a ser campeones divisionales por el gran talento por el gran talento que tienen y porque juegan con un roster mucho mejor y además que se encuentren en una mejor posición que el equipo de los Titanes y continuamos con el partido entre los Cincinnati Bengals recibiendo a los Cleveland Browns en un duelo que tampoco ya nada tiene que ver para la postemprada ya que el equipo de Cleveland ya no puede subir ni bajar el quinto puesto lo más seguro es que vayan a jugar con Vanca mientras que la escuadra de Cincinnati va a jugar con puro titular ya que no se juega nada están eliminados y en ese partido me quedo con el equipo de Cincinnati porque va a jugar con titular por lo cual eso debe ser la diferencia y además esa escuadra se va a querer despedir con una victoria tiene una ofensiva bastante sólida que con Tee Higgins puede ser su último partido por lo cual podemos ver mucha acción por parte de él y en ese partido me quedo con los Bengals que van a ganar y que van a cubrir la línea a continuación vamos con un partido nacional que va a definir todo en el sur con las panteras recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay ya que el equipo de Tampa Bay con la victoria asegura la división y el senador número 4 por lo cual ese partido es fundamental y tiene muchas aspiraciones pues este partido lo va a cambiar todo en caso de que Carolina gane pero la escuadra de Carolina no tiene por donde no se ve por donde pueda ganar ya que esa escuadra está completamente rota no tiene selección de primera ronda del próximo draft Bryce Young no ha sido lo que se esperaba la línea ofensiva es lo peor que hay en el NFL el equipo de Tampa Bay viene de una exhibición bastante mala pero esa defensiva se va a mejorar la ofensiva con Mike Evans con Chris Goodwin con White va a mejorar bastante para la próxima semana por lo cual esa escuadra de Tampa Bay que es un mejor equipo en el papel tiene un mejor roster y al parecer que se juega de visitante este partido que es lo que puede ser bastante difícil para ellos van a ganar Baker Mayfield ha sido un gran año para él y ella lo va a cerrar con un título divisional en el sur de la nacional con Tampa Bay y van a ganar el próximo domingo en Carolina y comenzamos con los partidos de las 3 de la tarde con el equipo de los Chargers recibiendo a los jefes de Kansas City ya los Chiefs amarraron la división oeste no pueden subir ni bajar el tercer sembrado por lo cual en ese partido van a jugar con banca contra un equipo de los Chargers que también se ha jugado con mucha banca ese encuentro me quedo con el equipo de los jefes ya que es un mejor equipo y aunque va a ser un encuentro de pura banca aún así los jefes son una mejor escuadra y por eso se van a llevar la victoria y otro encuentro que no tiene nada que ver con las aspiraciones de la post temporada es el Raiders vs Broncos ya que ambos equipos están eliminados y vamos a ver dos equipos que vamos a ver lo último que les queda hasta el próximo mes de septiembre son dos escuadras que vinieron de menos a más este año pero el equipo de los Raiders acabó mucho mejor la defensiva acabó realmente siendo las mejores robando balones en las últimas semanas el equipo de los Broncos hizo ese cambio en la posición de mariscal de campo por lo cual me quedo con el equipo de los Raiders que ha venido de menos a más en las últimas semanas y es una escuadra que en las últimas semanas con O'Connor se ha visto bastante bien por lo cual van a ganarse el partido y se van a despedir en la temporada regular con una victoria contra Denver y seguimos con O'Connor en el norte con los Packers recibiendo a los O's de Chicago la temporada pasada estábamos en la misma situación los Packers venían de aplastar al equipo de los Vikingos sin saber una victoria contra un rival divisional y esa escuadra de los O's realmente lo compró mucho con el equipo de Detroit fue un equipo que inició bastante mal pero acabó el año bastante bien y la temporada pasada yo me fui con el equipo de Detroit para ganarle a Green Bay y todo el mundo realmente no lo creía porque parecía que el equipo de los Packers estaba destinado a ganar ese partido pero ese encuentro de los O's contra los Packers es un partido muy engañoso porque los O's han jugado fenomenal en las últimas semanas con Justin Fields que se quiere quedar en Chicago está siendo bastante difícil esa situación de la selección número uno global por lo cual vamos a ver si este partido puede ser su último encuentro en Chicago pero esta escuadra de Chicago no tiene nada que perder la ofensiva se ha visto dominante en las últimas semanas el ataque de TRS con Herbert con Justin Fields con DJ Moore en el ataque aéreo ha sido fenomenal lo que hemos visto de este equipo de los O's en las últimas semanas esta escuadra con dos selecciones de primera ronda del próximo año y además de la primera selección global tiene mucho futuro esa escuadra ya veremos lo que pasa en la agencia libre pero el equipo de los Packers también viene enrachado viene de una gran actuación contra el equipo de los Vikingos pero esa escuadra de los O's los hace muy peligrosos porque han jugado bastante bien no tiene nada que perder van a salir muy agresivos el equipo de los O's que van a dar la sorpresa la temporada pasada me quedé con el equipo de Detroit a ganar en el Lambeau Field y ganaron así que este año me quedo con el equipo de Chicago que van a ganar en el Lambeau Field y les van a quitar el boleto de post temporada a sus rivales los Packers y seguimos con un duelo en el este con los Vaqueros visitando Washington la capital para ganar la división este partido es fundamental para los Vaqueros ya que si ganan no solamente ganan la división sino que aseguran sembrado número 2 jugar en casa en la ronda divisional y en la ronda de Comodines por lo cual ese partido tienen que ganar sí o sí y este equipo de los Vaqueros es una mejor escuadra es un mejor roster tienen que ganar son superiores ya lo vimos en la dirección de gracias por lo cual van a pasar el equipo de los Washington Commanders y van a meterse a la post temporada como campeones del este y el equipo de las Águilas de Philadelphia se va a medir a los gigantes de Nueva York que no podemos decir nada bueno del equipo de Philadelphia en las últimas semanas ha sido desastroso lo que hemos visto el ataque de TDRS no ha funcionado la defensiva se ha caído parece una coladera realmente no puedo creer que la ofensiva de Arizona les hizo lo que lo que quiso la ofensiva de TDRS les corrió para más de 200 yardas Kair Murray hizo lo que realmente quiso hacer ese día la ofensiva puros pases pantallas por lo cual ese equipo está completamente roto van a llegar a la post temporada siendo un equipo pues que está roto que no encuentra un rumbo van a ser un one and done los van a eliminar realmente en la primera ronda porque esa escuadra no se encuentra y por ese partido veo un partido muy cerrado porque el equipo de los gigantes lo ha hecho interesante en las últimas semanas contra Philadelphia en día de navidad contra los Rams hasta algunos días pero a pesar de eso el equipo de la serie ha sido una mejor escuadra un mejor roster van a ganar ese partido pero los gigantes van a cubrir ya que han hecho bastante cerrado los últimos encuentros y continuamos con dos solos en el oeste de la nacional San Francisco ya aseguró el segundo número uno de la nacional por lo cual no tiene que arriesgar nada contra los Rams y en ese partido los Rams todavía tienen mucho por qué jugar ya que con la victoria aseguran el número 6 de la nacional por lo cual en ese partido los Rams con titulares van a vencer al equipo banca de San Francisco y van a asegurar el número 6 de la nacional y seguimos con el encuentro entre Arizona y Seahawks el equipo de Seattle viene de una derrota bastante dolorosa van a llegar en la misma condición que la temporada pasada que con una victoria y además sumado a una derrota de Green Bay aseguran su pose de post-temporal la temporada pasada sucedió lo mismo así que este año me voy a quedar con lo mismo que la temporada pasada porque la escuadra de los Seahawks va contra un rival que es inferior a ellos que además se quedó la sorpresa contra Filadelfia aún así el equipo de Seahawks va a ganar porque es una mejor escuadra que vienen de una derrota bastante dolorosa y con el ataque ayer con Jackson con Dickens van a ganar y seguimos con el domingo por la noche el último partido de la temporada regular el juego que va a definir el este de la americana Buffalo contra Miami en este partido es un encuentro bastante bastante duro pero más duro para Miami porque va a jugar sin Bradley Chop sin Howard pero aún así este equipo ya va a tener de vuelta a Mustard a Jelen Waddle va a ser un gran partido pero el equipo de Buffalo en las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado ha ganado tres partidos pero solamente perdió uno ese partido fue en Miami y esa escuadra de los Dolphins sabe jugar bastante bien de local tiene marca de 7-1 jugando como local es el mejor local en la americana es el mejor equipo jugando como local en puntos anotados por lo cual esa escuadra de Miami sabe aprovechar su localía lo van a hacer en ese partido además de que la defensiva va a parar a Josh Allen porque sabemos que Josh Allen en la ofensiva cuando más apagan es justamente cuando juegan como visitantes por lo cual eso va a ser un gran factor el estadio de los Miami Dolphins va a estar a reventar van a meter mucha presión porque ese partido es prácticamente de post-temporada ya que si ganas recibes un partido de post-temporada si pierdes te vas a jugar a la post-temporada como visitante y esa escuadra con Jalen Waddell con Monster con Al-Chane haciendo alguna contra el Hill van a ser los factores que expresan el partido la defensiva además de que no va a estar pues por ejemplo Bradley Chubb tampoco Howard pero ya va a regresar ya va a regresar ya va a regresar por lo cual en ese partido me quedo con los Dolphins que van a ganar y que van a dar la sorpresa y que se van a llevar el este de la americana y hasta el final vamos con los picks específicos de los equipos que cubren la línea con los Tejanos menos uno los Leones que ganan por más de un gol de campo los Jefes menos uno y medio los Gigantes que cubren más siete los Raiders y los Cuervos más tres los equipos de las altas y las bajas con las bajas en el partido de los Colts y los Vaqueros las altas en el partido de los Leones y el Parley los Reyes Magos con los Seahawks ganando y los Bears más siete y Rams más siete y el equipo de los Dolphins ganando y el equipo de los Osos ganando como los Underdogs de la semana y el Survivor con los Vaqueros de Dallas espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión a hablar de más NFL en la post temporada y nos vemos en la próxima temporada